Los seis centros de desarrollo infantil del distrito 2 de la ciudad de Estelí celebraron la segunda promoción de educación inicial, graduando a 46 niños y niñas que culminaron el tercer nivel preescolar. Nosotros como centros de desarrollo infantil nuestra función es servirle al pueblo que tenga la necesidad, aquellas familias que trabajan y que no tienen quien les cuide a sus niños. Son seis centros escolares que son centros de desarrollo infantil que trabajan alrededor de toda la zona de Estelí. Los padres de familia se mostraron felices y orgullosos por este logro alcanzado. Además, destacan la importancia de los centros de desarrollo infantil, ya que les permite dejar el cuido a sus hijos mientras ellos trabajan. Me siento muy orgullosa, emocionada. Le doy primeramente gracias a Dios por el privilegio que me concede de que mi hijo se haya culminado en su preescolar en el CDI 18 de mayo. Yo me siento muy orgullosa porque mi niña está culminando este evento y le estoy agradeciendo al gobierno, al alcalde por todos estos apoyos que nos ha brindado. La promoción se desarrolló en el auditorio de la Facultad Regional Multidisciplinaria Farem Estelí. Con cámara de Oscar Mesa les informó Bismarck Briones.